No dejes explicar nada, tú haces cómico el alma No creo en el amor, no creo en el amor No dejes de mujeres y cosas que tengo antes de ser Y todo el corazón de ti, que se va a darme del viento conmigo No dejes de mujeres y cosas que tengo antes de ser Puse mi alma a dar un lugar No creo en el amor, no creo en el amor No dejes de mujeres y cosas que tengo antes de ser No dejes de mujeres y cosas que tengo antes de ser No creo en el amor, no creo en el amor No vengas a explicarme más 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 No vengas a explicarme más